Hola y bienvenido a tu podcast, Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Para celebrar el Día de las Madres, hemos elegido una gran historia y ejemplo de lo que una madre está dispuesta a hacer por sacar adelante a su familia. Originaria de Durango, México y con más de 33 años viviendo en nuestra frontera, hoy tenemos en nuestro episodio a la que se le considera la vendedora más famosa de México. Ella es Azucena Samarripa, mejor conocida a nivel mundial como La Pache Pache. En esta charla conocerás sus humildes orígenes, su gran don por las ventas y su mundialmente conocida creatividad para hacer canciones y melodías que se han vuelto virales en las redes sociales y la han llevado a nuevas oportunidades de crecimiento. Deseo de corazón que disfrutes esta charla, pero sobre todo que pongas en práctica lo aquí aprendido. Vamos pues a subirnos al ring.